Este hotel, situado cerca del centro de negocios del Alpenedes, está bien comunicado por autopista con Barcelona y Tarragona, y cuenta con un restaurante mediterráneo y un spa con servicio de masajes. El establecimiento ofrece habitaciones insonorizadas. El Hotel Cercoteldomo dispone de habitaciones sencillas y elegantes con mucha luz natural y un baño con estilo. La pintoresca localidad costera de Sitges está a 12 kilómetros del Hotel Domo. Además, se pueden organizar visitas a las bodegas cercanas de la región vitivinícola del Penedes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.